¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a presentar el unboxing de el Samsung Galaxy A3 versión 2017 así que sin más triángulos vamos con el unboxing del día de hoy aquí tenemos en nuestra mesa central de NBC Televisión Chile el Samsung Galaxy A3 2017 así que sin más triángulos vamos con el unboxing y lo primero que encontramos es precisamente este celular como pueden ver un celular bastante mediano tiene pantalla de 4,7 pulgadas y la verdad es que es muy liviano y el color que elegimos es el color dorado como pueden ver golden vamos a dejarla a un lado para saber qué cosas tienen en esta caja primero lo primero está la guía de inicio rápido junto con una póliza de la garantía y si ustedes pueden ver la terminan con una herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjetas de memoria en este caso micro SD y aquí tenemos precisamente sus respectivos accesorios vamos a sacar primero con el enchufe como pueden ver en este caso la salida tiene 5,0 voltios y 1.55 amperes por lo tanto lamentablemente podemos decir que no es carga rápida pero igual no llevaría mucho tiempo en cargarse seguimos con el unboxing y lo que encontramos aquí es este un cable y vaya que es bastante largo igual en todo caso me imagino que son como los cables de gama media de Samsung en este caso es una entrada USB y USB tipo C tal como pueden ver una entrada USB tipo C tienen estos cables para el Galaxy A3 y por último nos encontramos con los audífonos que supuestamente lo dicen como los audífonos de gama media de Samsung debido a que tiene una especie de esponjita para acomodar bien en sus orejas bueno no hay nada más en la caja porque la parte más importante es este vamos a dejar al lado y aquí la tenemos con nosotros Samsung Galaxy A3 versión 2017 tiene sus distintas características que me pareció súper interesante como por ejemplo cuenta con certificación IP68 que por lo cual es resistente a gotas de agua y a polvo podríamos decir más o menos que es resistente al agua si fuera así sería un metro por 30 minutos llegaría a soportar bajo el agua este dispositivo también en temas de la cámara cuenta 13 megapíxeles trasera y lo que más me llamó la atención es el tema de la cámara frontal subió de 5 a 8 si escucharon bien 8 megapíxeles tiene la cámara frontal por lo tanto vamos a tener una imagen de alta calidad en modo selfie y por último tiene sensor de huella tactilar que se encuentra aquí en el clásico botón de inicio de Samsung vamos a tratar de encenderla pero antes vamos a quitar esta lámina falsa que tenemos aquí no parece que no enciende no lamentablemente no tiene carga lamentablemente chiquillos no tiene carga así que bueno por lo menos ahí tenemos a simple vista este Samsung Galaxy A3 2017 mira con la pantalla tan brillosita se puede ver la cámara que estoy grabando mira lo ves vamos a la parte trasera y claro no podría faltar la cámara de 13 megapíxeles y con el flash que está en la parte trasera y la pantalla de este Samsung Galaxy A3 2017 es de 4,7 pulgadas y que además cuenta con pantalla HD Super AMOLED por lo tanto vamos a tener una pantalla de alta calidad y la memoria interna llega hasta 16 GB 16 GB en memoria interna pero tiene la opción de colocar una tarjeta de memoria que está en la parte superior que la puede soportar hasta 128 GB y por último aquí abajo nos encontramos con la entrada USB tipo C y el clásica entrada mini jack para los audífonos nada más que eso chiquillos esto fue el unboxing de el Samsung Galaxy A3 2017 muchas gracias por ver este video aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube nos vemos hasta la próxima y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!